En Alcázares Fútbol 5 le ofrecemos unas instalaciones de primer nivel Con un saspet sintético avalado dos estrellas FIFA Iluminación de 5.000 watts por cancha Amplio parqueo, amplios camarinos, seguridad y un avión familiar para que practiques el fútbol sanamente ¡Los esperamos! Alcázares Fútbol 5, 600 metros sur del cementerio de Desamparados La diversión llegó con Merentina Duz Dos sabores, dos coberturas y dos rellenos en un solo quiquito ¡Tenés que probarlo! Encontrarlo en los principales supermercados y pulperías del país Merentina Duz, ingeniosamente divertida ¡Mirad a mi maracaná! ¡Lo logramos! ¡Sí! Bueno, aunque este paseo accidental, pero el Amazonado fue divertido ¿Te parece? ¿Sí aprendimos un montón? Ahora ya sabes que la Copa del Mundial se hizo así El entrenador del FC Barcelona nos dio un lindo mensaje Que aprenda a jugar como un niño, como lo que es, no como un jugador profesional Y si haces eso y lo haces con pasión y de verdad te diviertes con ello, será muy fácil que mejores y progreses Y la tecnología es impresionante Si no, repasemos todos los avances que permitieron que Brasil 2014 fuera un Mundial más justo Y la CL nos dio un gran ejemplo, que sí se puede Poner a cipios, solo hay que llegar allá ¡Ay sí! Tenemos tantas cosas para hacer Visitar el Crystal Red, primero que todo Después Pan de Azúcar Y claramente ver la final del Mundial Obvio Por supuesto Por supuesto Y ver lo que tendremos la próxima semana Así es Estaremos en un reality show con una presentadora un poco tramposa ¿Podremos ganar todos los retos y ganar el gran premio? No te perdas el próximo sábado RG a las 9 ¡Genial! Uy, y se nos olvidó por completo que hoy también es la final de la Copa RG Sí, ya de fijo tenemos los ganadores Así que los dejamos con J.E.F. en la premiación ¡Chao! ¡Chao! Esta final estuvo para comerse las uñas Señor árbitro, ¿verdad? ¿Cómo vio este partido? Definitivamente esto es algo no apto para cardíacos Inclusive estos lugares no pueden ver una Copa RG tan ruda, tan violentamente disciplinada como esta Señores, los marcadores fueron en penales, en penales, obsérvese Quedaron unos marcadores 1-1 y tuvieron que irse a penales para sacar un campeón El campeón fue la Miguel de Cervantes sobre la Elías Jiménez en la drama femenina Muchísimas felicidades chicas Pero antes de premiarlas, ¿qué tal si vemos su paso por RG? La escuela Miguel de Cervantes se presentó por primera vez el sábado 10 de mayo En el primer tiempo sus contrincantes anotaron un gol, gracias a un tiro libre Sin embargo, esto no intimidó a las chicas Minutos después, Tracy nos sorprendió con este golazo Así finalizó el primer tiempo con un marcador de 1-1 Las chicas del Miguel de Cervantes no estaban contentas con ese resultado Así que en el segundo tiempo intentaron atacar varias veces Y lo lograron Y lo lograron, Charlotte anotó este golazo Cuando el partido ya iba a finalizar, Kenjerli metió este golazo ¡Qué genial! El partido quedó 3-1 Este resultado les dio el pase para la siguiente fase de nuestra copa El 31 de mayo las chicas se enfrentaron contra la escuela de la unidad pedagógica La Valencia Tenían minutos de haber empezado el partido Cuando ya las chicas anotaron el primer y segundo gol El equipo de la Valencia metió la mano en la jugada Lo que les valió un penal No pasaron ni dos minutos cuando la jugadora número 10 metió un golazo Con un marcador de 5-0 El segundo tiempo nos sorprendió con este golazo Y este Y este Y este Y este El partido terminó con un marcador de 9-0 Ya en semifinales Estas chicas se enfrentaron contra la Ricardo Jiménez Oreamones Un partido en el que ganaron por goleada 9-1 Estos fueron algunos de sus mejores goles Todos estos resultados que alcanzaron les permitió estar en la gran final del día de hoy Y ganar la copa RG ¡Felicidades chicas! Su desempeño fue excelente Súper orgullosos de verdad La verdad es que Algo que no nos íbamos a esperar Mucho orgullo, mucho llanto y todo Y por dicha ganamos ¿Cómo se siente de haber quedado campeón? Usted metió ese gol casi que decisivo, ese penal ¿Cómo se siente? Muy orgullosa de mí misma Por haberme metido y por haber ganado 7 goles Ustedes pasaron por una fase muy fácil, digamos Porque casi que a todos los equipos los golearon ¿Cómo se siente después de haber hecho eso? Bien Igual felices Muy felices, ganamos Y a la portera ¿Cómo se siente de haber atajado esos dos penales? Nerviosa en realidad Pero sí, sí ¿Y los atajó? Sí Son campeonas muchachas Muchas felicidades Eso Ahora sí, llegó el momento de la premiación A las chicas que quedaron en segundo lugar Jugados les regala 15 balones de fútbol 15 uniformes de fútbol para el equipo Y 15 zapatos deportivos para jugar Muchísimas felicidades a estas chicas Y para el primer lugar tenemos El certificado de jugados Que les entrega 15 balones de fútbol 15 uniformes de fútbol para el equipo Y 15 zapatos deportivos para jugar Tomen chicas Además de este chup Supercheque por 350 mil colones Que les regala Chiquiboy Y lo más representativo El trofeo No se puede quedar atrás A las chicas de la escuela Miguel de Cervantes Les deseo muchas felicidades Y aquí está la copa A la capitana Jimena Rojas A la capitana Jimena Rojas Muchísimas felicidades chicas Pero ahora es el turno de los chicos Señor árbitro ¿Cómo estuvo el final de la Copa RG En la categoría masculina? Fue algo electrizante totalmente Cataloguen ustedes La calidad de esos jugadores Que quedaron cero por cero En los reñidos que hubo en el encuentro En ambos tiempos Tuvieron que irse al banchón del penal Para descifrar esto Porque no había manera Y desdichadamente Y digo desdichadamente Porque se rindieron al máximo Los triunfadores fueron La Manuel Ortuño Sobre la Ricardo Jimena Felicidades muchachos Pero veamos un poco De la trayectora de estos campeones Estos chicos abrieron la Copa RG El 29 de marzo Donde participaron contra la escuela Elías Jimenaes Y el partido estuvo súper reñido Pero ganaron Así que estuvieron en octavos de final Donde jugaron contra la Miguel de Cervantes Donde casi los empatan El marcador fue de 3 a 2 Tomaron mucha confianza Porque ellos anotaron primero Ya en los cuartos de final Estos chicos jugaron contra Cedro Donde le metieron una goleada de 6 a 0 ¡Wow! Ya aquí en la gran final El partido estuvo muy reñido Tanto así que tuvieron que ir a penales A pesar de sus caras de preocupación Los chicos lograron salir victoriosos en los penales El portero Todo un Keylor Navas Se nota que es un equipo bastante unido Con confianza y cero egoísmo Ahora veamos como viven esta alegría los chicos ¿Estás llorando? ¿Qué se siente haber ganado? Muy feliz aquí Haber ganado este resultado Señor Gracias al Señor Jesucristo pudimos ganar Bien, bien, bien Muchísimas felicidades ¿Dónde se me va? Aquí está el número 10 También llorando Le diste el campeonato a tu equipo ¿Cómo te sentís? Me va bien, no tengo palabras Me siento súper bien Llevamos 5 finales Y nada más hemos perdido 3 Y con esta ganamos 2 Me siento súper contento No tengo palabras Muchísimas felicidades Vení, vení Aquí las emociones Hasta la entrenadora ¿Qué se siente usted de haber ganado? Ser la única mujer y ganar Han perdido 4 finales en penales Así que ganar hoy A pesar de haber llegado a los penales Para ellos es Es una gran victoria Agradecerle al canal Al programa RG Elementos ¿Verdad? Para ellos ha sido una experiencia increíble Para los papás Para la escuela Ver su nombre ¿Verdad? En alto Y poder ahora llevar la copa Es lo máximo Muchísimas gracias De verdad Muchísimas felicidades Felicidades chicos Se merecen esto y mucho más Ahora sí estamos haciendo entrega de los premios Al segundo lugar A ustedes chicos De la Ricardo Jiménez Les entregamos este certificado de jugados Que les regala 15 balones 15 uniformes Y 15 zapatos deportivos para el equipo Y al primer lugar también El certificado de jugados Por lo mismo Por 15 balones de fútbol 15 uniformes Y 15 zapatos deportivos para jugar ¡Felicidades campeones! También hacemos entrega de este super cheque 350 mil colones para ustedes chicos Y ahora sí Lo más importante La entrega de la copa al capitán Adrián Espirosa Muchísimas felicidades a todos los ganadores Queremos también agradecer a la cancha Alcáceres Fút 5 Por facilitarnos la cancha Y llevar un control detallado y transparente De todos los partidos A nuestro árbitro Víctor Vadilla Muchísimas gracias Don Víctor También agradecemos a nuestros patrocinadores Aquellos que siempre nos den una energía En cada partido También queremos agradecer a Jugados Y especialmente a Chiquic Aquí con nuestra amiga Cristal Por los premios que le dio a todos los participantes Realmente fue una experiencia muy chiva Compartir con casi los 160 niños Que vinieron acá A competir por la Copa RPG Chicos no se pierdan la final mundial Está buenísima, en serio Ustedes siguen con más de la programación De Sutilética Canal 7 Siempre con usted Ahora sí, la Vuelta Olímpica Vamos, vamos, vamos Vuelta Olímpica ¡Dale! 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 Agradecemos a Limpio Parque Por facilitarnos sus instalaciones para este programa De paso te invito para que visites este chivisima lugar Y conozcas toda la flora y fauna de nuestro país ¡Dale! 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 ¡Dale!